Ya que soy un poco correcto, puedo hacer cualigosa, ¿no? Cualquier cosa, está todo permitido. Bueno, para romper un poco con el té de las cinco. Tenemos la frutillita del postre, una cosa hermosa que viene, que dijo, yo quiero estar en el primer programa. Exactamente. ¡Nio Chasca! Me hace sentir bien. ¡Sí! ¡Niq Vázquez! ¡Virginia Lavo! ¡Luis Botero! ¡Mariano Martínez! ¡Bravo! ¡Dominique Metzke! ¡Qué mujer, por favor! ¡Lena Roger! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Nahuel Penicci! ¡Muy bien a la presentación! ¡Padian Mena! ¡Sergio El Vasco! ¡Dominique Metzke! ¡Messi, yo te doy mi camiseta! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Y qué va a hacer! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buen choreo! ¡Luis Beto de Maricera! ¡Es un privilegio que nos damos! ¡Facuto Arara! Cuenta la leyenda que te conociste con Nati Oreiro. ¡En un canto bar en Floresta! ¿Tuviste relaciones sexuales con alguna famosa que no sepamos? ¡Cachillo! ¡¿Qué?! ¡Para, para, para, para! ¡Alguna vez! ¡Ya! ¡Quiero decir algo! ¡Nunca más voy de canje a un hotel que fue Pampita antes! ¡Miren que bien le da caro! ¡Ella diosa! ¡Y yo con todo el pecho peludo! ¡Dale que yo soy el reje de mi recodido! ¡Vale! ¡Voy sigamos! ¡Y bueno! ¡Le mando un beso a mi tía pocha que nos está viendo desde Cacique Aracaitín! ¡¿Eh?! ¡Ja! ¡Para mí tiene cuarenta y cinco! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Noventa y dos! ¡Noventa y dos! ¡Es nuestra chiqui! ¡Es nuestra chiqui! ¡Ahí está! ¡Para la cámara! ¡Te pongo correcto! ¡La señora Virta Legrán con su muñeco! ¡Es nuestra chiqui! ¡Pasan cosas constantemente! ¡Ah, te llamo el colegio, pequeña señorita rubia! ¡Ay, fui feliz de estar acá! ¡A vos digas de Conejo San Antonio! ¡Ya estamos de regreso en nuestro escenario donde el arte se manifiesta! ¡Y donde estamos compitiendo para poder! ¡Porque ella es una bailarina! ¡No es la le dura el fin de semana! ¡Vivate! ¡No es el baile con la chubia! ¡Te voy a querer! ¡Nos metiste a mí donde se le invitó a la chubia! ¡Es la chubia real! ¡Uy, no, Leo! ¡Leo, no! ¡En menos de dos años he casado! Ok, bebo. Y además tengo ya planeado la boda. ¡Te amo, bebo! Yo estoy preparado. Digo la verdad, me entregué. ¡Por estas cosas de canso de tus mentiras! ¿No es infidelidad esto que estabas planteando? ¡No, no! Tengo intuición. Yo creo que en realidad acá hay una cosa de algo pasó en el medio. ¡Nos falta un capítulo! ¡Aguante la ficción! ¡Sí! ¡Que no se termine esta fiesta! ¡Que no se termine esta fiesta, chicos! ¡Por favor! Un zanela y fugaceta y un moscato. ¡Para mí está bueno! ¡Aguau! ¡Para cinco de la tarde! 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 ¡Para tú! ¡Para vos! ¡Para de rico! ¡Tiene gusto a Pitch! ¡Para mí! ¡Para mí el arte es la expresión en todas sus formas! ¡ído Boric! ¡Para una vez. ¡Para cinco de la tarde! ¡Para cinco de la tarde! La fiesta arranca, así, dale, dale, fiesta arranca. Yo me vine al programa más puñero de toda la televisión argentina. Otra vez, sola otra vez, y amaneces, te enloqueces, y te perdés, sola otra vez. ¡Ey! 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 ¡Hermoso! Bueno, un año, un año. Así como lo veo, un añito. Pero qué lindo, para el informe de toda la gente que pasó. Agradecemos a todos los que pasaron, agradecemos a este equipo hermoso de producción que se armó. No solo este clip, sino que se arma cada programa día a día. Y a la gente que nos banca del otro lado, va a ser hermoso. Un año en tele, parece poco, pero es mucho. Es un montón, es un montón. Tenemos un gran equipo, a Sila, a Juani, a Roni, que lo queremos un montón. Lo amamos, lo extraño mucho a Roni, a todos los que pasaron por acá. A Udito, que prácticamente parte de nosotros. Udito Vázquez, a todos los que hacen parte del programa. Bueno, a Coco, a Pablo, a Adrián, gracias por confiar en nosotros. Nos encanta estar en las tardes del 13, nos encanta ser parte del 13. Y disfrutamos todos los días de venir, que eso es un montón. Informamos, nos divertimos, tratamos de alivianar todas las cuestiones, pero nos encanta poder tener también este momentito lindo que tenemos en el último tiempo, de reírnos, de divertirnos, ¿no? Claro que sí. Bueno, felicitaciones a todo el equipo que está ahí abajo. Nos vamos a ir con humor. Son mayoría de las mujeres, chicos. O sea, son el silapodismo a las chicas. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por bancarse todos los vaivenes que vamos que venimos, pero ustedes siempre firman ahí, bancando este programa de corazón. Muchas gracias. Vamos por mucho más, pero ahora venimos con humor. Cerramos con el queridísimo. ¡Al Prueba! ¡Al Prueba! ¡Al Prueba! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Silva! ¡Un año! ¡Un año! ¡La verdad, excelente programa, los felicito! ¡Gracias, papá! Gracias, Silva. Por ejemplo. ¿Viste un amigo...? ¡Ah, arrancó! ¡Sí, me sé! ¿Quiere el lobo así posa o lo tenés la mano? ¡Silva, ¿dónde estás? Digo, 101.9. ¡Ah, ¿una FM? ¡No, arriba de una balanza digital! ¡No, Silva! Mirá, mirá, mirá lo que es. ¿Vos sabés cómo puso Sancho Panza? ¿Por qué le creció la panza? ¿Por qué le creció la panza? Comía conservantes. Muy bueno, si lo pensás es muy bueno. Me dio una chica, porque me gusta conquistar. Sí, te veo, te veo. Reboto, reboto, pero me gusta conquistar. No, no bajo los brazos. No, no, no. ¿Ves acá? No, ¿qué me queda vos? ¡Un año! Claro, digo, si mis besos fueran señales de Wi-Fi, ¿qué harías? Usaría datos, sos horrible. ¡No! Sí, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Complicate que todo lo que se hace con amor sale bien. Sí, como este programa, un año. Todo lo que se hace con amor sale bien. Se ve que mis padres no se querían, me parece. ¡No! Encima, prema la vista. Digo, doctor, me parece que tengo azúcar en la orina. Dice, te olvidaste del anteojo. ¿Cómo sabes? Te hiciste el té en la pelera, médico. ¡No! ¡No, no, no! ¡Prega! ¡Le gustó verlo! ¡Un año! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no sé. Vos sabés que el médico me da consejos. Dice, sirva, cuidá tu salud. Ah, bueno. Vos cuidá tu salud porque... Claro, es importante. Mirá, yo tengo un ejemplo. Dice, vos te morís. Te morís. Para que no. Y cuando tu mujer va a buscar otro hombre. Ese hombre va a usar tu cama. Ese hombre va a usar tu ropa. Va a usar tu auto. Mirá, eso ya me pasó, pero sin morir, mi amigo. ¡No! ¡Sí, Dios! ¡No! ¡No! Salgo del baño y mi novia me tapaba los genitales con el diario. ¡Apa! Me tapaba los genitales con el diario. Y viste, con el periodismo, que agranda todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena! Silvo. Silvo Morita, por favor. Silvo Morita. A lo mejor a Silvo Morita lo encuentran ahí. Nos queda un minutito. Sí, vos sabés que para mí el sexo es como la religión. ¡Apa! Yo soy creyente, pero no practicante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Virginia le gustó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Decía el borrachito, subí la escalera, eh... ¡Ah, bueno! Tipo, tipo caracol. ¡Apa! ¡Ah! Dice, tipo caracol, esa tirabuzón. ¡No! Tipo caracol, todo babeado y arrastrándome. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Uno más, uno más? ¡Uno más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Manolo! Dice, no, 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 no. Vos fijate la ventaja, con este ojo lo miro al... A vos y no, a mí. Oye, acá, a los dos que miran. Dice, Manolo, dice... ¡Hola, 911! Sí, tengo un herido. Eh... ¿Cuál es su estado? Yo soy casado. No, el herido. Él es soltero. No, ¿cómo está? Yo bien, gracias. ¿Cómo está el herido? ¡Herido! ¡Si por eso te estoy llamando! ¡No! ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, che. Arroba Silva Bonita, síguela en las redes sociales que la rompe. Gracias, Silva, te queremos. Gracias a ustedes. Gracias, Silva. Gracias, gracias. Gracias. Nos vamos a festejar ahí con la toalla. Gracias. Gracias por venir, eh. Gracias, Silva. Llevate esto, llevate esto. Llevate esto. No te vayas volando con las películas de cosas. Nos vamos. Che, cierre el programa. Vamos a tener que aprender la vida. A ver. Ay, ay, mira. Che, pará, por favor, que nos vamos, chicos. Sí, vamos a venir nadie. Che, eh, Pérez, ¿está? Gracias por estar ahí. Gracias por ver. Che, gracias a la gente de Suevia Panadería. Suevia Panadería, esta torta increíble. Gracias, Suevia. Gracias, Coquito. Eh, y chao, a toda la gente. ¿Viene Darío Barazzi, no, Bará? Sí. ¿Está listo? Ah, pará, qué tal. Vamos. Bueno, vamos. Gracias por estar en la toalla, por acompañarnos a todas las tardes, por elegirnos, por acompañarnos a todas las tardes. Un placer. Salud. Te quiero. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, ya se viene a Darío, mañana. Mañana estamos. Ah, no es despedida. No, qué es pedido. No, qué es pedido. No, mira, bien. ¡Tres millones! Eh, nunca supe cómo se apaga. Esto no se apaga, ¿no? No, para que piden los tres deseos. Ah. Tres deseos. Pedimos para adentro, ustedes para afuera. Sí, todos piden tres deseos, ¿ok? Y cerramos con esto, ¿les parece bien? Que uno sea para el programa, por favor. Sí, vale, uno para el programa. Listo. Eh, bueno, que otro no ilumine para el participio. Se pide, pero... ¿Ven suurita? Ah, ¿se dicen? Sí, lo hicimos. Ah, perfecto. Seguir muchos años más. Y que el programa tenga una linda historia por delante. Perfecto. Te queda una más. Te queda una más. Salud, chicos. Salud. Salud. Nos vamos con los vecinos. Nos vamos con los vecinos. Que tengamos un país mejor. Gracias, gracias. Vamos. Salud. Gracias por estar ahí. Vamos a soplar, soplamos todos juntos. A la una, a la dos, y a las tres. ¡Eso! ¡Felicidades a los vecinos! ¡Feliz cumple, felicidades a los vecinos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!